Bienvenidos sean todos ustedes a su canal de Coffee Time Vlog. Mi nombre es Lore, para las personas que no me conocen, si eres nuevo aquí en el canal, ayúdame con tu suscripción y ya saben, regálenme un like y al final del video regálenme un comentario sobre lo que quieran, porque este video va a estar intenso. Les platico que estamos en la segunda parte de esta aventura, de salir de Cancún y llegar aquí a la Ciudad de México. Y todavía va a faltar una tercera, a lo mejor una cuarta parte. Todo esto todavía no acaba. Así que vayan por su café, vayan por sus papitas, vayan por sus palomitas, por su bebida preferida, para que escuchen muy bien esta historia. Ah, no, no, no. Antes de iniciar con este video, les voy a la quitar que estas son mis papas favoritas. Yo me sigo con las cosas, que tampoco crean que me voy a cascar. No, así, porque ya es de noche. Luego le echan la valentina que trae aquí. Ay, me fascina, me fascina. Se me hace agua la boca. O sea, son mi adicción. Le van a echar su limoncito. Uy, bueno, pero mucho. Son así la onda estas papas, eh. Eso ya. Y en serio, les van a quedar unas papas muy, muy ricas. Vamos por ese video. Parte número dos. Me quedé, me quedé, me quedé. Bueno, me quedé. Llegamos, estábamos... Sí, ya me acordé. Regresamos del Walmart. Llegó la noche. Amaneció. Ya había agendado cita con los futuros dueños para entregar las llaves de la casa. La verdad, pues, sí, están muy nerviosos. Pero antes, pues, nos despertamos súper temprano. Este, empacamos todas las cosas. Barrimos, trapeamos. Dejamos la casa así impecable. Sin un pelo. Ay, sí, prácticamente. Pues, también entregar el departamento que nos habían prestado esos días, pues, bien, ¿no? Miren, aquí ya nos estamos tomando café para, pues, emprender el viaje, el vuelo. Ahí ya están nuestras cosas que van a ir en el carro. Y, bueno, ya estamos arreglando más. ¿Sale? Ahorita les muestro. Entonces, pues, sí le dije a Naomi y a Ian. Oigan, pues, vamos todos, pues, para despedirnos todos de la casa. Pues, ya es el día en que vamos a venir a entregar la casa. Pues, gracias, Jardines del Sur 4. Te queremos y nunca te vamos a olvidarla. Nos diste muy buenas, muy buena vida. Sí, muy padre, la verdad. Les recomiendo vivir aquí en los Jardines del Sur. Y aquí nuestras imágenes del recuerdo. Listo. Y así lo dejamos para que algún día, si volvemos a venir a Cancún en Airbnb y rentamos aquí, pues, veamos las diferencias. Va a estar cañón, ¿no? Sí. Bueno. Pues, vamos a entregar la casa. Vamos a, primero, a darles llaves, todo eso. Y luego ya, administración. Y listo. La casa se entregó pintada. La casa se entregó impermeabilizada. Y bien. Pues, ya entregamos la casa el día de hoy. Ya nos despedimos. Ya están aquí los nuevos dueños recibiéndola, revisándola. Y, pues, estamos muy contentos de que ellos ya estén aquí. Aquí ya nos despedimos de la casita. Y le damos muchas gracias a nuestro patio y todo. Y ya, o sea, realmente ahora era como pasarle la batuta a los nuevos dueños. Porque, pues, ellos también estaban muy emocionados. Porque, pues, ya tenían su nueva casa. Y en Jardines del Sur. Y, pues, padre, ¿no? También ellos estaban muy emocionados con el evento. Ya están recibiendo aquí toda su propiedad. Y dijimos, no manches, o sea, ya. Ya no tenemos casa. Es una sensación loca, como les decía en el otro video, ¿no? Oigan. Hay un perrito. Entonces ya pasó. Y dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Dijimos, no, pues, vamos a tomar un café. Al café Tentaciones. Que está ahí junto al McDonald's. Y, pues, también para despedirnos. Venimos a tomar un cafecito aquí. En este lugar de tentación de que está aquí en la avenida 135. Ahorita son las 10 de la mañana. Pues, también fue como nuestra oficina de operaciones, de ideas, de análisis. Y aquí fueron muchos planes. Con Ian, con Aobi, ideas de que ya nos queríamos ir, de cuándo, de todo eso, ¿no? Entonces, pues, venimos a despedirnos con un chocolatín y con un café. No importa que los chicos, pues, estén chicos todavía, pero al final, luego ellos tienen las mejores ideas. O si no se te había ocurrido algo, pues, a ellos se les ocurre. Y como no, pues, ya saben, no tengo un esposo, una pareja, ni nada. Entonces, nada más nosotros tres, pues, somos los que decidimos. Y también tomarlos en cuenta porque al final, pues, ellos también tienen sus preferencias, sus gustos y sus ideas. Aunque yo sea la mamá y la que dirige el asunto, pero, pues, creo que sí es muy importante tomarlos en cuenta. Y así lo hicimos. Muchas felicidades, chicos. Nuestro último cafecito aquí en Cancún. Felicidades, ¿no? Y gracias a Cancún y gracias a todos los seguidores de Coffee Time que, pues, pues, les dejé este legado para las personas que quieran venir a vivir a Cancún. O para, pues, nada más pasar el día, estar unos días y sepan cómo es la vida aquí en Cancún. Pues, aquí está. Entonces, pues, ya, para no hacerles el cuento largo, llegamos al departamento y ahora sí empezamos a subir todas las cosas al carro. Entonces, ya saben que empieza como que todo el relajo del equipaje de que si cabe aquí, que si cabe allá, las cosas que debes de tener a la mano, los víveres, las aguas, subimos areneros de los gatos, este, pues, sus cobijitas, como cosas, ¿no? Para que todos estuviéramos tranquilos, sus sprites, para que se fueran tranquilos y toda la cosa. Entonces, pues, es quítale, ponle, no, mejor esto para acá. Ah, y aparte también la maleta, porque debes de hacer una maleta así chiquita para el Airbnb de la noche. Entonces, todo lo debes de dejar como a la mano. Bueno, también es muy importante que los Airbnbs, bueno, en este caso, pues, que acepten mascotas y que tenga estacionamiento, porque, pues, obviamente tienes, pues, las cosas en el carro, pues, las más importantes, pues, te las llevas en el carro, ¿no? Ya nos vamos de este departamento, aquí, el Niri es residencial, ya le limpiamos aquí a mi amigo que nos prestó su depa, muy bonito que se lo dejamos, ya todo cerradito, ahorita les vamos a apagar los aires, bajamos el switch y nos vamos. Ya mis gatos están ansiosos por irse y, pues, muchísimas gracias a mi amigo por, este, prestarnos su casa. Muchísimas gracias. Llegó la hora de meter a los gatos. Ahí están. Ahorita subimos el sillón, ¿eh? Es que si no los gatos se meten abajo ahorita que los vayamos ya a llevar. Pero siempre, siempre, las gatitas, Siuxi y Banshee, se vomitan, o sea, se hacen popó, o sea, les agarra como la emoción. Pero por primera vez a Melchi, que es el gatito negrito, a él como que se le, no sabía como que qué hacer y se hizo pipí, pero como cubró todo con pañales y todo, los asientos y todo. Entonces, bueno, pues ya se hizo en el pañuelo y ya no hubo como tanto rollo, ¿no? Y sí mojó medio una cobijilla, pero pues hasta ahí. Entonces, pues ya. Total que ya se empezaron a acoplar los gatos. Yo les recomiendo que se den unas vueltecitas. Así lo hicimos, que se dieran unas vueltas. Porque los gatos, yo creo que más que los perros, se acaloran muy rápido. Entonces empiezan a hacerle así como, ¿no? Sacan su lengua y sacan mucha baba, pero se calientan muchísimo, o sea, su temperatura sube, pero en segundos. Entonces, a pesar de que tenía el aire acondicionado, pues bastante fuerte, pero ya saben que en Cancún la humedad y todo eso está fuerte, ¿no? Entonces, y en el carro y todos amontonados, pues se encierran más. La cosa es que ya salimos, pues nos despedimos, dijimos bye, 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 Cancún. Y entonces ya partimos por la avenida Guayacán y rumbo a Mérida. Estamos ya en la autopista de Cancún hacia, bueno, vamos a llegar a la ciudad del Carmen. Ya falta muy poco para llegar a Valladolid. Y aquí al ladito va el tren Maya, aquí al ladito. Y vean, está forestado, reforestado, y ahí están los árboles, y del otro lado hay más árboles. O sea, se ve como aquí, pues nada más usaron como dos carriles de aquí como la autopista. Entonces, en serio, quítense esas ideas de que está terrible. Obviamente, pues hay partes donde están las estaciones, vean, donde están las estaciones, pues que ahí ya arreglaron. Pero tampoco es así lo peor, ¿eh? O sea, el beneficio es mucho mayor. Y la carretera de Cancún está genial. O sea, está, que va de Cancún a Mérida. La, pues la rehicieron. La verdad es que muy bien. Y me cobraron casi 300 pesos ahorita de autopista. Ya estamos por llegar a Mérida y 40 grados. ¡Qué horror! O sea, sí, definitivamente Mérida es más caluroso que Cancún. Y hemos visto el Tren Maya y las estaciones. La verdad es que súper bien, ¿eh? Nada de que han ocupado un gran territorio ni nada. O sea, y se ven arbolitos. O sea, deberían de venir para las personas que dicen cosas que no. Sí deberían de darse una vuelta para acá para que ustedes juzguen. Sí hemos visto las barras de metal. Sí hemos visto, pues, los pasos de animales y de ganado a cada rato. Y la autopista de Cancún a Mérida, excelente. Esta se ve que es la viejita. Pero ya vamos a llegar a Mérida. Pero la nueva, qué bárbaros, ¿eh? Y más rápido. Ya estamos aquí en Campeche. Y vean, aquí al lado de mí se encuentran las líneas de Tren Maya. Les quiero comentar que está protegido. Están los arbolitos. Uno se está creciendo. Hay zonas donde hay más. Y todo perfecto. Y también les comento que las carreteras de estas autopistas están súper bien. De cuando venimos la primera vez a esta. No, hombre. Se ve la diferencia. Ese sexenio fue el de Peña Nieto y ahorita con AMLO y se nota. Y ya cuando nos venimos de la Ciudad de México a Cancún, digamos, la ultán, pues sí, la antepenúltima, las estaban arreglando. Y increíbles. Las dos, la de Mérida y la de Campeche. Sí, la recomiendo. Y a Mérida se llegan dos horas, dos horas y media. Súper bien. Y no hemos tenido ningún contratiempo. Hay gasolinerías. Puedes pagar con TAG. Puedes pagar con efectivo. Puedes pagar con débito, crédito. Y todo muy bien. Hay oxos. Súper. Si quieren hacer este recorrido. Y la estación creo que de las más bonitas va a ser la de Campeche porque pues se ve todo elevado. Entonces va a haber una vista súper bonita. Yo creo que esa fue la como que la más tremenda, ¿no? Oigan, aquí en Campeche el Tren Maya aún no se termina. Pero se ve que va a estar, es la más bonita porque tiene las mejores vistas. Oh my God. Un accidente. Uy, shit. Y madre de Dios. Allí arriba está la estación Campeche. Se ve que esto está bien bonita. Va a estar bien bonita, ¿eh? Sí. Miren. Tren Maya. Ya está cayendo la noche. Ya mero llegamos a la caseta de cobro. Estamos de Campeche a Champotón y la verdad súper bien en la carretera, ¿eh? Me encantó porque ya no abrí hoyos como hace un año. O sea, tuvieron un año para marcar los ojos. Muy bien. Hasta aquí todo perfecto. Vamos a entrar ahorita, les digo, a Champotón Huota y nos van a, pues es la tercera caseta desde que salimos de Cancún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a Champotón. Aquí está la laguna, el río de Champotón. Y pues se extiende hasta el centro de Campeche. Y acá, bueno, de este lado, frente de ustedes está Villa del Mar, ¿no? Pero, lástima que ya nos tocó de noche, pero estuvo bien bonita la vista, ¿eh? El atardecer estuvo muy bonito. La carretera, pues ha seguido muy bien. Estamos impactados. Y ya ahorita nada más es llegar a Ciudad del Carmen. ¡Ay, nos vamos a quedar a un Airbnb! Miren, ahí. Ahí se ve el mar. ¡Qué bello, ¿no? ¡Qué bonito! Y bueno, pues ya es el Golfo de México. Este, entonces, están muy limpias las calles de Champotón. En verdad, creo que, pues trabajar en conjunto todos los estados, está increíble. Porque, pues es algo lindo para todos los habitantes. Listo. ¿Pasó? Sí, pasamos. Y llegamos a Ciudad del Carmen, tipo, las 8 de la noche. O sea, como ven, no era tan tarde. Llegamos a este Airbnb. ¡Ay, no lo pueden creer! ¡Súper bizarro! Y ahorita van a ver por qué. Llegamos a Ciudad del Carmen, localizamos el Airbnb, la zona. Y le dimos así como una voltecita. Dijimos, bueno, pues no está tan peor, ¿no? Está bien la zona, había como cafeterías y como tienditas y varias cosas. De repente, dimos la vuelta así y encontramos el lugar. Pero era como una especie de privada y alrededor casas. Entonces, yo dije, no manches. El servicio del señor increíble, sí nos atendió súper bien. No quiero quemar este Airbnb, ni mucho menos. Simplemente, pues sí ocurrió al día siguiente algo que les voy a platicar. Pero bueno, por dentro, pues sí no nos imaginábamos que iba a ser como una decoración muy peculiar. Aquí estamos en el Airbnb que rentamos aquí en la ciudad del Carmen. Puedo proporcionar todos los datos del señor. Aquí están sus cosas. Esta es la sala. Su control remoto ya está apagado. Aquí pasa, sí está este como pasadizo. Aquí está el baño. Y esa puerta ni la abrimos. Y aquí está, pues, la otra recámara. Eso es lo que hay aquí en Airbnb. Sus toallas. Y listo. Dejamos limpio. Todo como muy oscuro. La cocina muy oscura. Este, con muchas puertas. Y en la parte de arriba vivía gente también, ¿no? Pero no tenía nada que ver con el Airbnb de abajo. O sea, eran como independientes. Este, la verdad, estábamos muy intranquilos. Yo no pude dormir. Novi no podía dormir. El que más o menos pudo dormir fue Ian. Las camas super, o sea, todos pegados. No, ay, no. No había Wi-Fi. De veras, no pasamos bien la noche. Los gatos estaban como muy alterados. Y ya saben que los gatos, pues, han viajado. Han estado en otros Airbnb's. En hoteles. Y, bueno, sí exploran y todo. Pero, sobre todo, uno de los gatos, no más, no, no. Y todos estaban dormidos en nuestros pies. Y así como alerta hacia la puerta. Como que protegiéndonos. Ya ven que ellos tienen como su sexto sentido gatuno. Como protegiéndonos del enemigo. Porque había demasiadas puertas. Y luego abrimos otra puerta que daba como a otro espacio. Dijimos, no manches, aquí te puede pasar algo y ni quien se entere. O sea, sí estuvo muy extraño. Ay, no sé. Las sábanas como que, no es que estuvieran sucias. Pero sí eran como que, ay, pues, pon esas sábanas, ¿no? O sea, o esas cobijas. O sea, no te querías ni tocar nada, ¿no? El baño súper raro. Luego los gatos cuando ven cosas como recovecos abajo de la cama. Pues, ahí van y se esconden. Y tú no vayas a ver animales. Entonces, ay, no, 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 no. De veras, yo no me sentí bien. Nauvi tampoco. Poníamos TikToks en el teléfono. Les digo, no había internet. Y así como que más o menos para pasar la noche. Total que medio dormí dos horas. Y ya, total que ya despertamos como a las cinco. Y le dije, bueno, irnos preparando y empaquetando todo. Ya, pues, sí, justo nos bañamos. Alistamos a los gatos. Les dimos de comer tempranito para que también hicieran pipí, popó temprano. Y ya meter todas las cosas. Entonces, en lo que Nauvi cuidaba adentro. Ian me ayudaba como a poner en los asientos los pañales. Entonces, le pongo una cobija y todo. Y de repente, llega una patrulla. Pero de estas camionetonas, ¿no? Y me dice, ¿qué está haciendo? Le digo, no, pues, estoy empacando porque ya me voy. Voy rumbo a la Ciudad de México. Está el líder de Cancún, pero, bueno, ahorita voy hacia Córdoba. Veracruz y luego a la Ciudad de México. Ese es mi destino. Y me dice, ¿y por qué estás sacando las cosas? Y yo, ¿cuáles cosas? Me dice, sí, estoy sacando las cosas de la casa. No, hagan de cuenta que tres segundos y todos los vecinos viéndome. Y el señor de arriba me dice, ¿le abrieron su carro? Y yo, no. O sea, y yo así me imaginé como que los vecinos creían que me estaba robando las cosas de la casa. Le dije, no, oficial. Le digo, lo que pasa es que yo renté este Airbnb. ¿Qué es eso? No tenía ni idea de que era un Airbnb. Le digo, bueno, es una aplicación donde rentas cuartos, departamentos, hoteles, recámaras para un día o dos días o para vacaciones. Entonces, yo renté este para quedarnos a dormir. ¿Y qué es eso? O sea, seguía sin entender el pobre hombre. Total que ya le mostré la aplicación. Pero como que los vecinos ahí seguían. Y me dice, ay, qué raro. Es que eso no se usa aquí en Ciudad del Carmen. Entonces, sí, la verdad, me asusté mucho porque dije, no inventes, ¿no? Aparte me dice, a ver su credencial, su INE, ¿no? Bueno, su identificación. Ya le mostré mi identificación. Y a ver su licencia. Y a ver esto. Entonces, pues le empiezan a tomar foto a todo. Le digo, mire, ¿qué le parece si le hablamos al dueño? Para que sepa que esto es real. O sea, no me estoy sacando absolutamente nada. Pero los policías, pues, se acercaban y como que veían hacia adentro. Naomi no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Total que le dije, vamos a hacer esto. Vamos a hablarle al dueño para que él le explique. Entonces, sí, le marqué al dueño. Le dije, oiga, señores, ¿qué está pasando esto y esto? O sea, la gente, sus vecinos no saben que usted renta esta propiedad. Y creen que me estoy sacando las cosas y que estoy robando su casa. Pues es que tenemos el sistema de vecinos, de vigilancia, de vecinos. Ya le explicó el dueño al policía y ya como que la gente se tranquilizó y todo. Le dije, ay, poli, o sea, discúlpeme, pero ya me tengo que ir. Les regalé dos manzanas. Ay, no, pero fue la peor pesadilla. O sea, total, y luego imagínense, con toda la vibra de que no habíamos dormido. Luego la vibra del lugar y luego te pasa eso. Y luego que todavía tienes que manejar bastantes horas al día siguiente. Dijimos, ay, no, qué horror. Y así fue la historia de, pues, de Cancún a nuestro primer Airbnb. Luego me dijo el señor que no era muy común que ese tipo de, pues, los Airbnbs, a lo mejor por su zona, ¿no? No, pues, no es lo común. Se los comparto para que tengan cuidado, para que, pues, vaya, la gente no es que sea mala. De hecho, pues, creo que la intención era buena, ¿no? De los vecinos, de que, oigan, pues, se mete, llega un carro extraño. Luego, pues, andan sacando sus cosas, señor. Entonces, sí, pues, han de haber alertado a los vecinos. Pero, bueno, ahí yo creo que la responsabilidad recae, pues, en la persona que rente, pues, que le avise a los vecinos, ¿no? Pero, bueno, en general, pues, todo es Airbnb bien. Lo recomiendo, nada más así como para la entrada por salida. Si traen a sus animalitos, pues, también. Pero hasta ahí. No para de vacaciones, no para hacer otro tipo de actividades ni nada. O sea, porque cómodos no es un lugar cómodo. Para mí, a lo mejor para otras personas, sí. Pero para mí, si buscas como comodidad y como todo, no. Pero si te hace el paro, sí. No, la anécdota es lo que contó. No tanto el Airbnb, ¿eh? Pues, hasta aquí dejamos la segunda parte para que no se nos haga un video totototote. Pero muy pronto les voy a hacer la tercera parte. Que vamos a viajar de Ciudad del Carmen hacia Córdoba, Veracruz. Y luego de Córdoba, pues, ya llegamos a la Ciudad de México. Y, bueno, pues, siguieron las aventuras. Espero que les haya gustado este video. Espero que comenten. Pues, ¿qué opinan de estas historias de Airbnb? ¿Ustedes han tenido alguna anécdota, pues, de hoteles en Airbnbs? O así alguna anécdota locochona de algún día que se hospedaron? Pues, platíquenos aquí a toda la comunidad de Coffee Time. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.